¡Ven! 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 ¡Ven a divertirte! ¡Ven! 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 ¡Ven a divertirte! ¡Ven a ser feliz! Moffi tiene sueño Moffi se ha dormido Moffi tiene miedo Moffi está escondido Moffi está esperando Moffi está contento Quiere ser tu amigo y jugar contigo ¡Ven! 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 ¡Ven a divertirme! ¡Ven a ser feliz! ¡Ven a ser feliz! ¡Ven a ser feliz!